Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una obra que tiene mucho misterio, mucha historia detrás, y es el villancico What Child is This. Este villancico se hizo en 1865 con letra de William Chatterton Diggs, que era un poeta inglés. Es decir, él le puso una letra que hablaba del nacimiento de Jesús, todo lo relativo a la Navidad. Pero ¿de dónde salió esa melodía, esa música que acompaña a esa letra? Pues bien, nos remontamos a 1580 aproximadamente, o incluso antes. A la melodía de Greensleeves, que significa en español mangas verdes, haciendo referencia al vestido con mangas verdes de una muchacha de la que alguien estaba enamorado, y a la que dedicaba esta canción. Es una melodía renacentista, con forma de romanesca, y la leyenda cuenta que la compuso Enrique VIII, el rey de Inglaterra, dedicándosela a una mujer de la que estaba enamorado, a su Lady Greensleeves, que era Ana Bolena, que sería su futura esposa y reina también. Ella no quería estar con él, lo rechazaba, y por eso la letra dice Quiere decir que me rechazas, me repudias descortésmente. Él estaba harto de que ella lo rechazara, sabemos que fue un hombre muy muy cruel, él inventó además el divorcio, y a lo mejor él no la compuso, pero probablemente se la encargó a un músico de la corte para que expresase lo que él quería decir y comunicar a Ana Bolena. Esta obra circuló como manuscrito mucho antes de ser publicada, y a pesar de que la letra se ha actualizado gramaticalmente, voy a haceros una versión de la letra original renacentista, y luego la voy a combinar con What Child Is This. Cuando cante What Child Is This voy a llevar este gorro para darle este toque navideño, y cuando cante la letra renacentista llevaré la diadema de flores. Es una de las melodías más populares del mundo, ya que no solamente aparece en libros de Shakespeare, en los que hace referencia varias veces a esta melodía, sino también versionada por Elvis Presley, por Leonard Cohen y muchos otros artistas, e incluso existen cuadros que hacen referencia a esa Lady Greensleeves. Como la melodía siempre es la misma, he incluido variaciones, inspirándome en las diferencias sobre Guardame las Vacas, de Louis de Narváez, una pieza en este estilo y de esta época también. Y lo que hacían los compositores era añadir diferentes escalas, virtuosismo, virguerías a la música, para que nunca fuera igual, para que el oyente no se aburriera y para lucir el instrumento. Y se hacía con la vigüela, el laúd, la guitarra barroca... Si queréis aprender a tocar mi arreglo con partituras y tablaturas podéis encontrarlo en mi página web, puede ser el autorregalo o el regalo perfecto a estas navidades, y además se aprende de forma muy fácil porque incluyo mis digitaciones, otras indicaciones, las tablaturas y las partituras. Espero que te guste mucho este vídeo, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por vernos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no